Un nuevo proyecto gastronómico irrumpe con fuerza en la ciudad de Oviedo... ...y es que tras varios meses de expectación... ...por fin puedo decir rotundamente que Cook Gallery abre sus puertas al público. Más de 200 referencias en platos ya preparados y listos para degustar... ...nos están esperando... ...así que las posibilidades ya se imaginarán ustedes, son infinitas, ¿no? Pero bueno, yo no les voy a adelantar nada más... ...simplemente les invito a que me acompañen... ...se adentren conmigo... ...y juntos descubramos todos los entresijos y el funcionamiento de este establecimiento. ¡Acompáñenme! Pues efectivamente, ya estamos en el interior de Cook Gallery... ...para hablar con Penélope, que es la encargada de tienda... ...y que nos va a explicar en definitiva cuál es el funcionamiento... ...así como todos los entresijos del establecimiento... ...y bueno, pues aquí la tenemos. Muy buenos días, Penélope, ¿qué tal? Buenos días, María, ¿qué tal tú? Penélope, cuéntanos en primer término qué es lo que tenemos que hacer para elegir nuestro plato. Porque veo yo aquí mucho... Sí, claro, lo ves así en un principio y parece que es complicado, pero luego es muy sencillito. Ah, bueno, pues cuéntanos. Verás, aquí tienes todos los menús que tenemos, todas las cartas enteras. Entonces, luego, por ejemplo, si tienes algún problemita de caro y saludable, light, diabético, sin huevo, sin lactosa, celíaco... Pues es muy sencillito, aquí es donde únicamente sí que te tienes que preocupar un poquito por el tema de los semáforos. Ah, claro, yo es que estaba viendo esto del semáforo y digo yo, pero bueno, ¿qué es esto de las dietas que vienen explicadas así como por el semáforo? Si yo, por ejemplo, tuviese un problema de corazón, ¿qué tendría que hacer o qué tendría que elegir? Simplemente, mira, te fijas, cardio saludable, ¿vale? Es el primer dibujito que hay en cada plato. Ajá, correcto, el corazóncito. Pero en este caso, cardio saludable sería apto para comer ensalada de pollo, pero si, por ejemplo, estamos en el huevo, que no pueden con el huevo, lo pueden comer, está prohibido. Luego, por ejemplo, si hablamos, en este caso, de diabético, puede comerlo sin problema, es verde, perfecto, pueden comer todo lo que quieran. Es más o menos esa idea, que no tienes problema de ningún tipo, no pasa nada porque simplemente ves la carta, luego subes a la sala de degustación y tienda y puedes adquirirlo todo. Si por un casual necesitas un poquito de asesoramiento, tenemos la nutricionista, que luego te la presento, que luego te la presento. Entonces, en este caso, nada, simplemente es guiarte un poquito, qué te puede apetecer, lo ves, lees y ves. En este caso, si no tienes ningún problema, simplemente subes para arriba con lo que más te apetezca comer. O, si no, es simplemente, o bien preguntarnos a nosotras, por si se lía un poquito, pero es muy sencillo. Sí, pero es muy sencillito, es simplemente guiarte corazón y vas mirando qué es lo que tienes apto, no apto y lo que es totalmente perfecto. Con lo cual, una vez que nosotros entramos en el establecimiento y elegimos el plato más adecuado para nosotros en función, bueno, pues de nuestras necesidades o del problema médico que tengamos, ¿qué tendríamos que hacer para ir a buscar nuestro plato? Es decir, ¿dónde recogeríamos nuestro plato? Subimos a la tienda Sala Degustación. ¿Sí? Pues vamos, que nos acompañen y así lo vemos. Pues aquí, María, es muy sencillito. Tú llegas y como ya tienes más o menos visto, tú coges tu bandejita. Ah, es que es un poco como un service. Es el service, completamente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho lo siguiente, que esto además yo creo que es muy novedoso porque nadie lo hace. Hemos considerado que la persona que coma aquí, ¿vale? Sí que puede usar cubiertos, puede usar copa, pero la persona que se lo vaya a llevar no lo necesita. ¿Qué hemos hecho? Hemos desvinculado precio que normalmente te lo incluyen y tú no sabes lo que estás pagando, que yo creo que esto es una maravilla. ¿Por qué? Yo vengo a comer, vengo a comer, ya tengo elegido, pues cojo una sopita castellana, ¿vale? Pero no me apetece nada más. Entonces, ¿qué necesito para la sopita? Una cuchara. Una cuchara. No me apetece el pan, pero bueno, si me apetece ese pan, también está el pan incluido, son 0,25 céntimos. Es decir, que tú pagas por lo que consumes. Eso era lo que yo te iba a preguntar, porque bueno, me imagino que la gente que nos esté viendo desde sus casas dirá, bueno, pues todo esto es muy bonito, el establecimiento está muy bien, la comida es muy sana, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿y los precios? Porque el tema de los precios es algo que en los tiempos que corren a la gente le preocupa mucho. Entonces, tú aquí pagas por lo que consumes. Lo que consumes. Por ejemplo, los precios están divididos entre tres, para que sea más sencillo. Entonces, 3,90 va a ser este sector, ¿vale? Luego el otro, que es más segundos platos o primeros más elaborados, son 4,75, ¿vale? Que es, bueno, impresionante el precio, porque además estamos hablando de comida que no puede tener nada de colorantes ni conservantes. O sea, olvidémonos de abecrenas. Para que tú me entiendas. Y todo con aceite puro de oliva. Porque hay personas con muchos alérgenos, entonces hay que cuidarlo mucho. Entonces, la comida es excelente, ¿vale? Entonces, 4,75, los dos de aquí, que siempre van a estar así, pero de todas maneras, ten en cuenta que estamos abriendo y todavía no están cada precio. Luego va a estar todo expuesto, para que la gente no tenga ningún problema. Antes de elegir el plato o los platos que quiere llevarse a su casa o que quiere degustar aquí en el establecimiento, puede saber qué precio tiene cada uno. Entonces, bueno, puede tomar la decisión antes de decantarse por un plato o producto. Exactamente. Luego está aquí la zona gourmet. Bueno, ya estáis dando cuenta que todavía falta muchísimo. Van a ser 200 platos. 100 de primero y 100 de segundo. Entonces, claro... Sí, era lo que comentábamos antes, que la oferta es infinita. Puede haber infinitas posibilidades, combinaciones, dietas personalizadas... Bueno, y aparte, cada cierto tiempo, además, vamos a ir cambiando recetas. Para que la gente siempre... Para que los clientes así, ¿no? Sí, 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 puedan... Descubran un plato nuevo. Exacto. Entonces, la zona gourmet, ¿vale? Y aquí van a estar luego los postres, que los postres los elaboramos caseros. ¡Ay, qué rico! Eso va a ser una maravilla. Luego las bebidas, que están todas indicadas con los precios. Y luego está, aquí en este caso, está el tema, que esto es muy importante también, está el tema de los menús. Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar, porque, bueno, yo estoy viendo que nosotros podemos elegir un plato único, podemos coger varios platos sueltos, pero ¿tendríamos la posibilidad también de tener un menú cerrado? Tenemos posibilidad de menú cerrado y menú abierto, que es todavía mejor, verás. Cada día van a haber un menú cerrado light y uno classic. Dependiendo un poco de... Sí, del día, pues cada día va a ser uno diferente, para que la gente siempre pueda degustarlo. Y ese menú completo son 7,50. ¡Genial! ¡Genial! Siempre pensando que nunca están incluidos los cubiertos. Pero en el menú, en este caso, sí que está incluido el pan y el postre. ¿Vale? Los... Recordamos, además, que los postres van a ser caseros. Sí, no, no, eso es... Y van a ser unos postres que, bueno... Luego, por ejemplo, está en este caso el menú a tu gusto, que es el menú abierto. Y aquí puedes hacerlo como tú quieras. Puedes cogerte un primero y un segundo de lo que tú quieras, salvo gourmet. Gourmet es aparte siempre. Claro. ¿Vale? Pero bueno, igualmente entra el pan y entra el postre y es a 9,25, con lo cual te has estado ahorrando también bastante dinero. Y luego, ya por último, tenemos el menú, el medio menú, que es a 6 euros. Para gente que a lo mejor pues come menos o no quiere hacer una comida tan fuerte y no quiere pagar por los dos platos porque no se los va a comer. O tienen que venir todos los días también. Entonces el medio menú está perfecto porque tienes todo, incluido platos, cubiertos, pan, hasta agua, te entra también el menú. Tienes todo, todo en el medio menú. Genial. Y por lo que hablábamos antes, nosotros podemos venir y llevárnoslo. Que esto del take away está ahora muy de moda. Pues hay gente que quiere descansar a la hora de trabajar y comer en casa, ponerse las zapatillas y estar a su gusto en el sofá viendo la tele. Pero hay gente que quiere comer aquí también. Entonces tenéis como una zona, un reservado de comidas que, bueno, veíamos antes cuando subíamos las escaleras, pero que podemos pasar a ver también. ¿No es así? Sí. Bueno, correcto. Vente porque me gustaría también explicarte antes de nada, porque por ejemplo también está el tema de los platos, por ejemplo, que son platos de usar y tirar, pero siempre con una calidad y siempre con un diseño especial. Que parece que siempre agradecemos, bueno, pues el hecho de comer con cubiertos bonitos, con una vajilla bonita, parece como que hasta la comida sabe mejor, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo creo que ahora desde casa la gente está diciendo, pues sí, siempre una mesa bien presentada o en este caso una bandeja bien presentada, un ambiente bonito, limpio. Sí. Luego, por ejemplo, también está el café, siempre en espresso. Ay, qué bueno. Sí, porque queremos ser low cost, pero siempre con cosas muy buenas. Entonces, en este caso creemos que es lo mejor que hay, es el café en espresso. Entonces, nada, igualmente decides cuál quieres, te lo coges, lo pones aquí y ya vas con tu cosita. Y te vas con tu cápsula de cafetito. Exacto, y simplemente lo dejas aquí. Y pagas. Pagas. Y ya con ello vas, que esta es la primera sala para degustación. Aquí veíamos lo que comentábamos antes, si alguien quiere comer aquí. Sí. Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos el tema del microondas. Qué bueno es. Es una maravilla. Se abre, metes la comida, le quitas el cartoncito y aparte siempre puedes quitar el cartón para poder ver lo que estás adquiriendo. Está cerrado así para que quede más elegante, pero luego se puede abrir. Pero tú sabes en cualquier momento lo que compras y lo que vas a comer. Aquí no se disfraza. No, 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 totalmente. Entonces, bueno, en este caso si lo quieres meter aquí directamente, pinchas un poquito y nada, lo metes al microondas. Y tienes, dependiendo de cuál, porque tienes diferentes, depende del plato, tienes un minuto y medio porque es muy potente. Ajá, sí, acá tenemos las instrucciones. Exactamente. Además del microondas, estamos viendo. Exactamente, o dos minutos y medio, depende de qué plato, minuto y medio o dos minutos y medio. Bueno, y esto ya ahora por puro cotillo, porque claro, yo antes cuando entraba vi una cajita que ponía algo así como pelicatesen y digo, ¿qué es esto del pelicatesen? Cuéntame un poco, ¿no? Vamos abajo y lo vemos. Y además vi también como a unas chicas haciendo cocina en directo. Sí. Entonces, bueno, yo quiero que me cuentes un poco todo esto que a mí me llamó mucho la atención, ¿de acuerdo? Bueno, pues háblanos de esta caja sorpresa misteriosa que a mí me trae loca. ¿Qué es esto de pelicatesen? Pelicatesen es, como muy bien dice la palabra, viene de pelícano y delicatesen. La idea viene de que, sabes que el pelícano normalmente guarda la comida en su buche, incluso el agua la hace que sea dulce y guarda la comida para las reservas y para sus bebés y todo esto. Entonces, la idea vino de nuestro jefe que, bueno, está todo el día entero pensando, pensando y nada, lo creó pelicatesen. Una mezcla entre una comida excelente, que es delicatesen, y cómo conservarla y, bueno, tenerla muchos días. Entonces, la idea es, por ejemplo, en este caso se puede pedir por teléfono o viniendo aquí, se puede pedir, por ejemplo, para el brunch o para una celebración. Vamos a suponernos, imagínate que tienes, van a ir invitados a tu casa, van a ir a tomar una merienda y, bueno, tú estás trabajando constantemente, no tienes tiempo y nos conoces. Entonces, simplemente, ven en Lopeso y María, mira, para el miércoles me gustaría que me preparases para un brunch, para llevármelo a mi casa o venir yo a recogerlo. Y decidimos entre las dos qué os puede apetecer, pues os puede apetecer algo más en plan dulce y mezclita con salado. Entonces, se preparan los menús. Aquí tienes capacidad para 10 personas. Claro, porque decía yo cajita, esto es un cajón. Quiero decir que aquí hay capacidad para albergar, bueno, pues un buen menú. Sí, tienes para 10 personas. Y nada, simplemente es todo. Encima, como son menús, siempre se abaraza un poquito más. Y nada, tanto que tienes una celebración de un cumpleaños, un sobrino, un hijo, igualmente, estás... Se me ocurren un montón de eventos, por ejemplo, si eres el anfitrión de la inauguración de tu piso, quieres quedar bien con tus invitados, etcétera, etcétera. Exactamente. Pues se tomó la palabra, ¿eh? Penélope, yo voy a llamar. Que a mí lo de la cocina... ¡Hombre, te espero, además! Perfecto. Luego hablamos tú y yo así. Muy bien. Bueno, y luego también el tema del pelicates, que ahora bajaremos y os enseño un poquito también, porque hay una tienda gourmet, que también es para esto. Entonces, pues, por ejemplo... ¿Para nada? Porque, lógicamente, ahora estamos empezando. Pero cuando esté completa, vamos a tener de todo. Y todo es exquisito. Y siempre a un precio más económico que se puede adquirir en otros sitios. De hecho, en Oviedo, por ejemplo, ahora mismo, y lo que es en Asturias, hay muy pocos locales para adquirir, sí, todo lo que es gourmet. Y si lo encuentras, es carísimo. Entonces, aquí siempre vamos a intentar que sea low cost. Entre precio, calidad, para quedar bien con tus invitados... Siempre que busques algo distinto, aquí lo vas a encontrar. Antes de bajar a la planta baja, me llama mucho la atención el show cooking, creo que se denomina. Pues, esta selección de chicas, cocinando en directo, vemos ahí haciendo sushi, etcétera, etcétera. Háblame un poco de esto, que me quedaba así con las ganas de saber más. La idea es para todo lo que sea repostería, también igualmente para el brunch, para el brunch, pues siempre para acompañar con tu cafetito, ¿sabes? O para un buen desayuno, un almuerzo. Entonces, ellas están especializadas en esto. Se puede utilizar con la Tecnomix, que sabes que en este caso hace una comida muy buena. Y siempre, pues, poniendo productos excelentes. Y bueno, aquí, eso sí, nos tenemos que olvidar un poquito de las calorías. Claro, porque esto me imagino que ya, pues vemos aquí la tableta de chocolate, etcétera, etcétera. Pero y lo rico que está. Esto es una maravilla, es una maravilla. Sí, aparte siempre pensando que estamos en lo mismo. Todo va a ser sin conservantes, sin colorantes, con lo cual es como si lo hicieses en casa. Es algo sano, casero, sin tener que mancharte las manos, ni ensuciar la cocina. Y encima, un precio excelente, ¿qué más se puede pedir? Exactamente. Bueno, pues si te parece, Penélope, vamos a la planta baja y seguimos charlando, ¿vale? Sí. Vámonos. Bueno, pues Penélope, cuéntame, además de esta variada y amplia oferta gastronómica de la que me has estado hablando hace un ratito, sé que también ofrecéis productos, o mejor dicho, servicios adicionales, porque también hay la posibilidad de realizar algún evento en vuestras instalaciones, ¿verdad? Sí, te explico. Verás, esta sala, esta sala está prevista para, bien, reuniones de trabajo, que sabes tú que normalmente a empresas les toca alquilar un local en un hotel con el consiguiente gastazo que lleva eso. Y en ocasiones también el desplazamiento, que a lo mejor una oficina tiene su sede en el centro, esto les viene muy a mano, por las dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que para una convención de empresa, una reunión... Exactamente, justo, lo has dicho muy bien. Entonces, la idea es simplemente, también igualmente, hablamos con ellos, se alquila la sala y se cierra para que haya intimidad. Tienen un proyector y tienen ahí también la pantalla. Claro, eso está genial, porque además de venir a charlar, a picar algo, pues a lo mejor también tienen que hacer alguna presentación. Exactamente. Entonces, la sala está equipada correctamente para que se pueda hacer cualquier tipo de presentación, demostración, etcétera. Dependiendo también de que sea el brunch o el brunch, pues se decidiría con ellos el previo menú, a ver qué les apetece, entonces lo tenemos ya todo preparado. Un poco dependiendo del perfil, de lo que quieran. De lo que les apetezca. Pero aparte de todo eso, por ejemplo, también ya sabes que se llama Cook Gallery, que también es comida mezclada con galería de arte. Una fusión entre gastronomía y arte. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Pues hacer también eventos, por ejemplo, imagínate un pequeño desfile de modelos. Sería genial. La sala es perfecta, se habilita todo correctamente y tienen un desfile de modelos aquí. Por ejemplo, una exposición de joyas. Una exposición de joyas igualmente. O simplemente esta sala se puede dedicar a una exposición de libros, lo que quieras hacer con ella. Cualquier tipo de actividad relacionada con el arte, con la cultura. Yo ya lo veo, ¿eh, Penélope? Yo es que lo veo. Tenemos que maquinar algo, porque yo quiero ya probar esta sala, inaugurarla de alguna manera. Pero bueno, muchísimas gracias. Es lo único que me queda decirte que gracias por habernos abierto las puertas de la que es tu casa, tu segunda casa. Y antes de nada vamos a decirle, bueno, pues a nuestros telespectadores que no cambien de canal. Que se esperen unos minutitos, porque tenemos que hablar todavía con Belén, que es la nutricionista. Sí, sí, aquí tienen una nutricionista. Y lo vamos a hacer, si te parece, Penélope, abajo en la sala gourmet para enseñársela. ¿De acuerdo? Pues vámonos. Penélope, esta es la sala gourmet, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí es donde, bueno, ahora mismo, igual que ha pasado ahí arriba, faltan muchísimos productos. Hemos puesto una pequeñita exposición, pues para que se sepa. Bueno, pero viendo lo que habéis hecho con la parte de arriba, tenemos la suficiente imaginación como para llevarla a límites insospechables y saber que esto lo vais a dejar precioso. Y sobre todo con una amplia selección de productos gourmet, de productos especiales. Y siempre, siempre mucho más económico que donde puedas encontrarlos. Claro. Y lo que decíamos antes, que en Asturias tampoco es tan frecuente encontrar sitios donde tengamos a nuestro alcance estos productos y menos a precios low cost. Pero bueno, esta sala tiene sorpresa, porque claro, junto a la sala gourmet tenemos el despacho de nuestra nutricionista de Belén, lo que hablábamos antes. Claro, no nos podíamos ir de aquí sin hablar con la nutricionista, porque tenemos consulta nutricional, ¿verdad? Sí. Bueno, pues pasamos al despacho de Belén y que nos cuente ya un poquito más. Bueno, pues ya lo están viendo ustedes, tal y como les adelantábamos hace un instante, antes de entrar en la consulta nutricional, Cook Gallery cuenta con el servicio de una nutricionista que aconseja al cliente. Y aquí tenemos, como no podía ser de otra manera, a la propia nutricionista en persona, Belén, que nos va a contar un poquito, bueno, pues en qué consiste todo este entramado. Entonces, Belén, la pregunta del millón. ¿Es cierto que en Cook Gallery las personas que quieran perder peso lo hacen de forma natural? Que es algo muy importante. Y a valorar. Sí, lo hacen de forma natural porque las dietas están elaboradas con nuestros platos, que, bueno, están elaborados como en casa. Comida casera, pues la patata, la legumbre, toda la dieta mediterránea con aceite de oliva. Entonces, bueno, las dietas se elaboran con esos platos, por lo tanto, es todo comida casera. Claro, porque a veces cuando comemos fuera todos los días, etcétera, etcétera, decimos, pero ¿por qué subo de peso? Si a lo mejor ya me pido un pescado, me pido una ensalada. Pero claro, los aceites, las grasas. Claro, muchas veces no sabemos qué elegir, cómo combinarlos. Aquí estoy yo para decir, mira, este primero va bien con este segundo, pero no me juntes estos dos porque ahí ya te puedes pasar, pues tanto calóricamente, como de proteínas, como, bueno, también tenemos para diferentes patologías, si eres celíaco o intolerante a la lactosa. Claro, es que antes hablábamos de la amplia oferta de platos, de la amplia variedad que tenéis, más de 200 platos preparados y listos para degustar. Sí. Y claro, decimos, el abanico de posibilidades es amplísimo. Entonces, ¿cómo combinarlos? ¿Qué tipo de dietas tenéis? Pues tenemos todo tipo de dietas, que muchas veces a nutricionistas se nos relaciona con solo dieta de adelgazamiento, pero no. Aquí tenemos dietas, pues, para deportistas, simplemente para una persona que dice, bueno, yo no sé muy bien cómo comer, si estoy comiendo de manera equilibrada, si estoy aportando... Que cuidar, pero cuando no le interese perder peso. Claro, igual está bien de peso, pero quiere tener, pues, todos los nutrientes necesarios, la fibra, todo lo que necesitamos. Entonces, también se le puede elaborar una dieta equilibrada. Personas que comen fuera de casa, por motivos laborales, o que no tienen una oportunidad. Luego también está una... Para padres que... Para, por ejemplo, personas mayores, que ya no tienen gente en casa, que ya... Pues cocina para ellos solos. Que se ha quedado viudo, que nunca ha tocado la cocina, o que no quiere comer siempre lo mismo, porque está muy limitado. Muchas veces acaban las personas mayores teniendo una dieta muy rutinaria, pues, por no cocinar, se toman un sándwich o una leche con magdalenas, y eso también a la larga les afecta, claro, tienen un desequilibrio nutricional que puede ser que cada vez vaya más. Entonces, bueno, de esta manera garantizamos que tengan todos los... Bueno, a mí por lo pronto, Belén, me has convencido. Entonces, suponte que yo quiero ahora una dieta, una dieta equilibrada, para mantener la línea, para estar sana, saludable y todas esas cosas. Entonces, yo quiero saber cuál es el proceso que yo tendría que seguir. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer para elaborar una dieta? Yo vengo, llamo a la puerta, me presento... Pues sí, yo a la puerta le diré, pues yo soy Belén, soy nutricionista, y, bueno, aquí tenemos una serie de, pues, instrumentos especializados, para dar una báscula, etcétera, para poder medir bien, pues, la masa, lo que tenemos si nos sobra grasa, si tenemos bastante músculo. Bueno, haremos una consulta nutricional y un estudio para ver cuánto gasta la persona calóricamente, por ejemplo, gente que un picador de la mina puede gastar muchísimas calorías al día, pero... Alguien que está sentado, una vida alimentaria. Claro, entonces es importante ajustar bien la dieta a esas necesidades y luego con ello, con los platos que tenemos, también teniendo en cuenta las preferencias, las aversiones, que hay gente que me dice, pescado, lo mínimo, bueno, hay algo que... Entonces, ¿cuál es el punto de vista de cada uno con aquello que quiere conseguir? Hay que intentar personalizarlo a lo máximo posible, para que a la persona le resulte mucho más llevadera la dieta, que no tenga que... Uf, es que estoy a dieta y no puedo comer nada, pero no, ¿eh? Porque hay legumbres, hay patata, hay de todo, pastas, arroces, es una dieta muy equilibrada. Vale, pues entonces, supongamos que yo ya me he autoconvencido de que quiero que me hagáis una dieta personalizada. Ya he hablado contigo, ya me has evaluado, hemos llegado a un acuerdo y sabemos exactamente cuál es el tipo de dieta que a mí me conviene o me interesa hacer. Entonces, una vez estructurada esa dieta, ¿cómo tiene que proceder el cliente? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es el mejor de todo. Una vez que tenemos la dieta, ya está todo cocinado, todo hecho, todo preparado, calibrado y pesado. Entonces, simplemente tendría que... O bien le llevamos a casa los productos para toda la semana, que ya tiene primero, segundo, pues todo estructurado, o bien, si quiere, lo coge él, lo llevamos a su casa, como prefiere la persona. Y eso es lo mejor de todo, ¿eh? Yo ya me salgo de aquí hoy con mi dieta y con el pack para la semana porque, vamos, esto es cómodo, fácil, rápido, barato, sano. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, Belén, muchísimas gracias. Simplemente decirte que volveremos a vernos las caras y a ustedes, bueno, pues, ¿qué les digo? Ya lo saben, que en Cook Gallery hay dietas personalizadas para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todas las edades y para todos los estilos de vida. Bueno, pues tal y como les decía, Cook Gallery, además de su amplia y variada oferta gastronómica, también ofrece una muestra de arte. Y es que el establecimiento en sí es una auténtica galería de arte. Como pueden ver, todo el espacio recoge la obra de diferentes artistas de renombre. Actualmente, la exposición con la que cuentan en sus paredes es la de María Lago, una asturiana afincada en Nueva York desde hace 27 años. En esta muestra pueden ver algunas de sus pinturas, grabados y dibujos. Así que yo me voy a quedar un ratito viéndolo y luego nos vemos. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por Cook Gallery. Ya lo ven ustedes, yo me lo he pasado pipa y espero que ustedes hayan disfrutado al menos casi, casi tanto como yo. Sin más, les dejo que ya es hora de comer. Voy a degustar uno de sus magníficos platos. Así que, hasta el próximo día. ¡A su salud! ¡Gracias! ¡Gracias! Limpiezas Langreo 50 años ofreciendo las soluciones más limpias. ¡Gracias! ¡Gracias! Casal Inmobiliaria En Oviedo En Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Moreda, La Felguera, Sama y Pola de la Viana. En nuestras oficinas se encontrarán los productos novedosos, como son inmuebles provenientes de embargo, alquileres con opción a compra y alquileres en régimen de administración. Además, Casal Comunidades presta servicios de administración de comunidades y propietarios gestionando actualmente más de 2.000 hogares asturianos. Para tus gestiones inmobiliarias, si quieres un servicio profesional y fiable, visita tu oficina Casal más cercana. Con la eficiencia y la tecnología más avanzada, desarrollamos a tu medida las necesidades de tu empresa. Con más de 50 años en el sector, somos la referencia de miles de clientes en ofrecer instalaciones profesionales en sistemas de aire acondicionado y equipamientos para la hostelería y restauración. Con total...